Hola amigos de Bloqueana, el día de hoy se nos antojó para comer una discada. Este es un platillo que se estila mucho en el norte, le hemos tropicalizado algunas cosas, pero básicamente lo que lleva la discada es carne de puerco, nosotros pedimos bisteces de pierna, si ustedes lo piden ya troceado, pues mucho más fácil, nosotros ahorita lo vamos a picar. Carne de res, chorizo, salchicha, chileguero, cebolla. Pueden también utilizar ustedes pimientos, hay muchas variantes, a nosotros nos gusta esta, espero les guste. Ya tengo por aquí lo que es la cebolla picada en cuadro grueso, y en este caso yo los chilos los desvené, porque no comemos muchos chiles, pero obviamente ustedes lo pueden dejar entero y echarlo a dorar completo en la discada y queda delicioso. Ya puse aceite en un sartén y lo que voy a agregar primero son los chilitos güeros para que se vayan dorando. Mientras ya tengo aquí picada la carne de puerco, la carne de res y la salchicha. Ya se está empezando a dorar el chilito, ahora agrego la cebolla. Ahora agrego lo que es el chorizo, se va a ir desbaratando ahí adentro. Ahí está el chorizo, vamos revolviendo, integrando todo y ya se está friando y se va desbaratando, van quedando trocitos. Ahora agregamos la salchicha. Y ahora agregamos la carne de res y la carne de puerco, a la cual ya le habíamos puesto sal al gusto. Miren ahí va más o menos, hay que dejar que ahora sí se freír bien todos los ingredientes que se incorporan en los sabores, y vamos a acompañar con tortillitas de harina que ya tengo en el comal. Y así servimos nuestros taquitos de discada con tortillita de harina, podemos poner un poco de queso rallado en la parte superior, queda delicioso. Quesito en la parte superior y queda delicioso. Espero les guste esta receta y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.